El Ayuntamiento de San Bartolomé quiere aliviar la situación de la pequeña y mediana empresa que trabaja como proveedor del consistorio y de ahí que haya ordenado el pago adelantado de muchas facturas. Sabiendo las necesidades que tienen las muchas empresas y proveedores que trabajan con nosotros, hemos querido tener ese gesto necesario e importantísimo que es el de reforzar el área de tesorería y de intervención para que estos pagos lleguen lo más pronto posible. Tejera también estudia otras medidas que puedan ir directamente a sectores duramente golpeados por el COVID-19. De hecho, se observa como algo esperanzador que el gobierno permita a los consistorios utilizar su superávit para dirigirlo a políticas sociales o a sectores muy perjudicados. En el apartado comercial, insisto, pues estamos hablando también de la posibilidad de estudiar, de si el Estado nos permite utilizar el remanente o el remanente de tesorería, pues permitir a lo mejor ayudas importantes o, bueno, una cantidad importante a los comercios de nuestro municipio. Aún está por saberse qué va a ocurrir con el año fiscal y en particular con el cobro de impuestos importantes como el IBI o el impuesto de la basura.